Pasillos intransitables, un sistema sanitario precario, celdas al límite de su capacidad, tanto que las personas tienen que recurrir a colgar improvisadas hamacas para buscar un poco de comodidad en las noches. Aunque las imágenes conocidas por noticias RCN fueron tomadas en algunas cárceles, estas reflejan la crítica realidad del sistema penitenciario en Colombia. Lo que denominan una buseta. En este espacio duermen cuatro personas. Y es que las cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario son inquietantes. Según el INPEC, los centros penitenciarios de Colombia tienen una capacidad para albergar 78.418 personas. Pero en la actualidad el número de reos excede ese límite. La población dentro de las cárceles llegó a las 119.060 personas. Es decir, hay una sobrepoblación de 40.642 prisioneros. Y no para allí. El INPEC, tal cual lo dejan evidencia estas imágenes, señala que la situación de hacinamiento es incontrolable. El Instituto indica que esta problemática llega a un nivel de 51,83%, siendo la prisión de Riboacha en La Guajira la que mayor porcentaje registra. Este centro penitenciario tiene 450% de hacinamiento. Una grave situación que podría desencadenar en situaciones como la siguiente. Lo que ustedes ven son las instalaciones del Centro de Servicios Judiciales de la ciudad de Bucaramanga. Los ruidos y golpes de fondo hicieron parte del motín de un grupo de presos que intentaron tomarse el edificio en protesta por el precario estado de las celdas donde fueron recluidos. Sin duda un campanazo para que las autoridades pongan sus ojos sobre esta realidad que desde ya hace varios años vienen alertando los entes de control en Colombia. Abogado penalista Francisco Bernate, veíamos este informe que mostraba el problema de hacinamiento que hay en las cárceles de Colombia. ¿Usted cree que de fondo acá el debate está en que en las cárceles de Colombia no les cabe un preso más? Hablábamos de 118 mil presos a enero de este año según el Ministerio de Justicia. ¿Usted cree que esta crisis del sistema penitenciario se soluciona creando más cupos carcelarios? Bueno, muy bien. Se suele pensar, o mejor, nosotros como ciudadanos pensamos dos cosas. Primero, necesitamos más cárceles, más presupuesto, más cárceles, más cupos. Quienes de alguna forma estudiamos estos temas, conocemos lo que se conoce como la teoría del cajón. En las cárceles no pasa nada diferente a lo que pasa en las casas de cada uno de nosotros. Siempre hay muy poquito espacio para la ropa, para los juguetes, para los libros, para lo que sea. Y pensamos que construyendo otro peldaño, otro cajón, pues vamos a liberar el problema. Y en menos de nada usted ya se da cuenta que cuando puso el cajón nuevo, pues ya estaba completamente lleno. Eso no resuelve el problema. Eso ya está estudiado. Más cupos, más presos, más hacinamiento. En segundo lugar, hay una idea equivocada en lo que decía el señor fiscal. Y es que la forma de disuadir a los ciudadanos es a través de penas efectivas y penas elevadas. Eso supone dos falencias. Primero, que el delincuente se leyó el código penal. O sea, que él sabe cuál es la pena que le van a aplicar y que él conoce el ejercicio para individualizar una pena. Pero segundo, que cree que lo van a coger y que cree que además de que lo van a coger, lo van a procesar y lo van a condenar. En Colombia, de todos los delitos, solo el 1% es investigado. Y ese 1%, es escasísimo el número de los que efectivamente terminan condenados y terminan pagando la condena. Luego, ese argumento tampoco viene. Bien, ahora, la doctora María Rosario tocaba un punto muy importante. Y es que aquí los que tendrán la última palabra, los que tienen que tramitar todos estos descuentos de penas, todos esos números que vimos, son los jueces, en Colombia se llaman los jueces de ejecución de penas. Que hoy en día en Bogotá son apenas 29. Que atienden 50 mil procesos en los despachos. Que tienen 15 mil solicitudes. Que no dan abasto, que están en par. Entonces, ¿por qué no, en vez de construir más cárceles, racionalizamos el uso de la detención preventiva? Está estudiado que si usted solamente mete a la cárcel a las personas que han sido condenadas, en Colombia no habría hacinamiento carcelario. No necesitamos nada de esto. Con los condenados tenemos los cupos al pelo. Segundo, pensemos que la solución más bien está en más recursos para la justicia, más dinero para más jueces, más investigadores, más fiscales. Y sobre todo, que deje de abusarse de la detención preventiva. Si usted mira aquí el problema no es de plata, no es de recursos, no es de nada. Dejemos de abusar de la detención preventiva. No pensemos que es a punta de penas que vamos a resolver la problemática colombiana. No es un más drástico derecho penal el que produce una mejor sociedad. Es una mejor sociedad la que cada vez necesita menos derecho penal. El presidente de la Corte Suprema, Jaime Arribula, ¿qué opina usted de este punto en particular? Estamos leyendo los mensajes de nuestros televidentes en Twitter y la mayoría de gente considera que, por ejemplo, por la ineficacia del Estado en su política carcelaria, perciben que los que van a pagar son los ciudadanos en las calles, que son los que tendrán que nuevamente enfrentarse a esos riesgos de inseguridad que representan personas que son un riesgo para la sociedad y que por esa misma razón fueron sentenciadas apenas de cárcel. Y que si bien es cierto el Estado no las pudo resocializar, ahora entonces la solución es que estén nuevamente en libertad. Mire, lo que necesitamos en Colombia es formular unas políticas criminales y penitenciarias debidamente adecuadas. Acabamos de escuchar al doctor Bernate y él en una síntesis bastante excelente diseñó una política criminal. Que esa sea la adecuada, que no lo sea, eso es lo que necesitamos. Que el Consejo Pertinente haga esos diseños y que acoplemos nuestras legislaciones precisamente a esas políticas. Yo quiero decirle que lo que no podemos hacer es improvisar, porque lo que estamos haciendo es improvisando. Si se necesitan más penas o más cárceles o bajarle las penas a unos, eso es lo que una política criminal tiene que hacer. Yo creo que la sociedad no es la que tiene que pagar los platos rotos. Yo creo que la respuesta a una crisis penitenciaria como la que hay en Colombia no es soltar a la topa tolóndera, a todos los presos o a los de menor pena. Yo creo que eso sería la antipolítica. Eso sería seguir con la improvisación. Yo creo que hay que revisar las políticas, la administración carcelaria que yo creo que ha fracasado y replantear los temas, pero siempre manteniendo la seguridad ciudadana. Porque ¿qué vamos a hacer si la policía coge hoy los delincuentes y al otro día los jefes, los encargados de aplicar, los jueces de ejecución de penas se ven obligados a soltarlos por una política criminal supremamente laxa? O sea, tampoco, yo creo que a esto hay que ponerle los puntos donde son y no improvisar, que creo que lo que se está haciendo bajo un pretexto, la venida del Papa. Vamos a hacer una última pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas de ustedes, nuestros televidentes, a ese planteamiento, a ese interrogante que hoy les hemos planteado a ustedes a través de las cuentas de redes sociales del equipo periodístico del programa La Noche. Les hemos preguntado qué opinan ustedes de que sean rebajadas las penas de condenados por delitos menores como respuesta al hacinamiento que hay en las cárceles de Colombia. Le damos algunas de las opiniones de nuestros televidentes en esta hora de la noche. César Pedraza dice lo siguiente, claro que alivia la situación carcelaria, pero para los condenados, así podrán seguir haciendo fechorías, no estoy de acuerdo. Jesús Tejada dice lo siguiente, no es la cárcel la que resocializa, sino la oportunidad de una justicia social. Y finalmente José López dice lo siguiente, eso es una manifestación explícita a la delincuencia de que no importa lo que hagan, síganlo haciendo, que nada pasará. Opiniones de nuestros televidentes, una pausa y ya regresamos a la parte final de ese programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.